Lo que más me empieza a pesar ahora es el horario de oficina, el 9 a 6. Luego a mí no me importa trabajar, me doy súper bien de mi trabajo, me encantan mis compañeros y tal. Pero el estar, eso es lo que me pesa realmente. Si no, pues me daría igual, ¿sabes? Viviría toda la vida así. Entonces lo que quiero hacer es venir un poco de mi tiempo y de poder irme dos meses a otro país. Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero. Yo soy Sergi Benet y hoy estamos con Laura Venegas, inversora inmobiliaria y homestager al mando de Málaga Homestaging, empresa dedicada al marketing inmobiliario. También se incorpora a Valio como profesora con un curso en el que nos enseñará cómo sacarle más partido a las inversiones inmobiliarias, tanto si quieres vender como si quieres poner a alquilar tu vivienda. Un gusto tenerte como profesora, Laura, y bienvenida al podcast. Muchas gracias, Sergi. Un placer estar aquí. Después de escuchar tanto tiempo el podcast, me alegra por fin estar aquí contigo. Mucha ilusión que ya lo escucharas. Y bueno, muy mal por mi parte de que no supieras que el podcast era de Valio. Quiere decir que la comunicación no está muy bien hecha, pero bueno, me alegro de que ya fueras oyente. Pues sí, pues sí. La verdad es que creo que no le habría prestado atención o algo así, porque eso que uno pone el podcast por la mañana, ¿no? Cuando sale a pasear. Y bueno, entre mi lista pues estaba el de nudismo financiero, porque bueno, creo que me lo debe haber sugerido Spotify o algo así. No sé cómo lo encontraré, vamos. Qué guay. Pues mira, del podcast a profesora y ahora a invitada a hacer nudismo. Encantada. Vale, pues antes de nada lo que hacemos son unas preguntas rápidas, breves, para ponernos en contexto. ¿Qué edad tienes, Laura? 40 años. Vale. ¿De dónde eres? Soy argentina de la Patagonia. Y bueno, llevo en España 14 años ya, o sea que mitad y mitad, vamos a decir. ¿Estudios tienes? Soy farmacéutica. Y luego hace 3 años me formé como homestager, cuando hice ese cambio de vida. Y bueno, eso básicamente. Luego hago muchas cosas muy curiosas y que estoy siempre formándome en algo. Vale. ¿Pareja en la actualidad? Sí, estoy casada hace 12 años ya. Muy bien. ¿Y cómo lleváis las finanzas? ¿Cómo os organizáis a nivel de números? Somos un poco raros para España, voy a decir. Y nada, compartimos todo al 100% casi desde el principio, ¿no? Esto de que nos fuimos a vivir juntos y dijimos, vamos a tener una cuenta conjunta para tal. Bueno, eso no nos funcionó. Compartimos todo al 100%, o sea que muy bien, muy cómodo, la verdad. Estamos muy en el mismo camino los dos, muy enfocados en lo mismo, entonces es muy fácil también. Vale. O sea, hay una única cuenta o hay varias, pero que son de los dos. Hay muchas cuentas, exacto. Hay muchas, muchas cuentas, pero bueno, son todas conjuntas, compartidas y todos tenemos acceso a la misma información, digamos, y a disponer del dinero ambos. Muy bien. ¿Hijos tenéis? No tenemos, no. ¿Y ahora dónde estáis viviendo? Estoy viviendo en Málaga, hace cuatro años en el sur de España. Estoy muy contenta aquí. ¿Y estáis de alquiler o en propiedad? Vivimos de alquiler. Tenemos nuestras propiedades, pero vivimos de alquiler. Es común, ¿no? Inversión inmobiliaria y vivir de alquiler. Pues sí, la verdad que nosotros queríamos empezar nuestras inversiones comprando un sitio que nos permitiera vivir donde queríamos vivir. Bueno, pagar el precio que cuesta vivir donde vivimos. Así que, bueno, eso fue lo que conseguimos. Vale. ¿Y cuánto estáis pagando de alquiler? 950. Vale. Bueno, me voy a matizar porque Málaga es una ciudad mucho más barata que Madrid o Barcelona. Y 3,950 para Málaga es un poco caro, pero bueno, es porque nosotras somos dos, pero tenemos una casa de tres dormitorios porque trabajamos en casa. Entonces, bueno, nos podemos, o sea, necesitamos siempre mucho espacio. Y siempre estamos en casa muy amplia. Vivimos en un barrio muy bonito, veo el mar desde mi ventana, o sea que muy bien. Pero no son los precios normales de Málaga, vamos a decir que están un poquito más baratos. Muy bien. ¿Y la vivienda que comprasteis? ¿Cómo es? O sea, has comentado, ¿comprasteis una vivienda para poder pagar la vivienda donde queríais vivir? ¿Y cómo fueron un poco los números así a grandes rasgos? Pues mira, yo estaba obsesionada por comprar una casa a partir de dos o un pequeño edificio o una cosa así. Y bueno, conseguí eso. Una casa que ya estaba, ya habían hecho una segregación y entonces al precio de una, que eran 240.000 euros, me compré dos viviendas. Entonces, ahora tengo dos inquilinos, doble ingreso, una sola hipoteca. Y bueno, eso es lo que nos permite un poco con el cash flow de esa casa pagar o cubrir esa alquiler, aunque no utilizamos el dinero para cubrir alquiler, simbólicamente es eso. Vale. ¿Y qué costó? O sea, ¿la hipoteca cómo fue o cómo la comprasteis? Pues compramos con hipoteca apalancadísimos al 100%. O sea, de hecho, yo no quería poner ni un duro. Casi que no quería poner ni los gastos. Porque acabamos de venir de un viaje muy largo, de dos años. Entonces, también nuestros ahorros están... Es verdad que rápidamente pudimos juntar, pero no quería tocar esos ahorros. Entonces, bueno, pues conseguí... Mi madre tenía aquí una propiedad pagada al 100%, entonces la pusimos de garantía. Y luego mi padre me dejó para los gastos, me hizo ahí como un préstamo, donación o lo que sea. Y la verdad que lo que nosotros teníamos en ese momento, que serían los 10.000, 12.000 euros, pues lo usamos para reformar. Así que ahí fue muy intentar quedar a cero, pero no queríamos. La verdad es que no queríamos poner dinero. Queríamos que fuera realmente algo que se pagara solo. Vale. ¿Y cuota qué salía? La cuota estamos ahora en 700 y pico de euros tenemos. La verdad que... A ver, vamos a ver este año cuando el Euribor. A ver cómo va en septiembre, pero... Porque es variable. Es variable. Es variable, así eso sí es. Vale. A ver qué tal. A ver qué nos toca. Y de cashflow, ¿cómo está? ¿Cuántos pagan los inquilinos? Claro. A ver, nos ingresan 1.600 euros, entonces menos los 700 de gasto. Y luego yo siempre quito un 10%. Entonces calculo que me llevo, digamos, que ese dinero igual no se toca. O sea, va a un... Tenemos como la cuenta de inversión donde ese dinero solo va a la cuenta de inversión y nos quedan unos 700 euros. Tenemos porque tenemos también un préstamo pequeñito por otra reforma que hicimos luego más tarde en la casa, que son nada, 60 euros al mes. Pero bueno, entonces yo sé que limpios... O sea, cuando me entra a mí me entra lo de mis inquilinos, uno paga la hipoteca y el otro inquilino se paga ese crédito y guardo ese dinero directamente en una cuenta. ¿Y el interés de cuánto es? ¿Es variable? ¿Pero cuál sería? Mira, ahora estamos al 0.53, pero era como Euribor más 0.75, no sé. Una cosa así, ¿no? Con toda... Obviamente poniendo la nómina ahí, etcétera, etcétera. Hoy creo que seguro de vida, bueno, con todas estas... Bueno, cositas que nos piden, no me sale buena la palabra. Así que bueno, más o menos estamos ahí. Pero lo revisé esta mañana y era un 0.53 lo que estamos pagando ahora. Muy bien, muy bien. Buen interés. Sí. Vale, pues Laura, ¿cómo te defines a ti misma? ¿Quién es Laura? Bueno, Laura es una persona muy curiosa, sobre todo, ¿no? Soy muy inquieta, me gusta hacer muchas cosas. Soy una persona que le dice sí a prácticamente todo. Sobre todo cuando estoy empezando en algo como es esto del home staging. Tratar de crecer todo el tiempo. Me aburro mucho, entonces tengo que estar constantemente cambiando de profesión, de lugar de vivir. Bueno, he vivido como en, pues no sé, ocho o nueve ciudades y siempre me estoy mudando. Entonces soy muy, muy inquieta. Me gusta estar haciendo cosas y tengo la mente siempre muy activa. Y esto del home staging, ¿de dónde sale realmente el concepto? Porque como concepto home staging tampoco lleva muchos años, al menos en España, que yo sepa. Y supongo que ya se hacía, pero no sé si tenía este nombre específico. ¿Y de dónde sale este nombre? Pues te voy a decir que no se hacía, no se hacía mucho en España. De hecho, cualquiera que haya intentado comprar una casa habrá ido a ver lo que hay en mercado y se habrá asustado un poquito. Esto viene obviamente de Estados Unidos, donde es la meca del marketing. Y nacieron en los años 70. O sea, imagínate que estamos en el 2022 y todavía nos cuesta muchísimo que la gente entienda que para vender mejor una casa, pues es necesario que esté adecuada, ¿no? Que esté preparada y que no sea, bueno, el que venga ya cambiará como quiera. De la misma manera que hacemos con el coche. Porque yo creo que a nadie se le ocurre ir a vender un coche que lo vas a vender por 6.000, 7.000 euros, aunque sea por 20.000, y lo llevas así nomás, ¿no? Todo el mundo lo va a limpiar, le repara todas las rayones que tiene y, sin embargo, cuando vas a vender una casa que te puede haber costado 10 veces más que el coche, pues no hacen nada, ¿no? ¿Pintar? ¿Para qué voy a pintar? Si ya va a venir otro, eso es tirar el dinero. Entonces, bueno, son conceptos que cuesta mucho incluir en la cultura y nos pasa también en Latinoamérica porque soy argentina y en Buenos Aires pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que a la gente todavía le cuesta invertir dinero para sacar dinero de algo, como que no lo ven algo tan lógico. Y me parece que es un error, ¿no? Y los que somos, sobre todo la gente que tiene la capacidad de invertir o estar viendo cómo ganar más, pues lo tenemos que tener aún más claro. Que no solo se trata de hacer una reforma bonita, sino que luego tienes que tener cierta idea de cómo se hace el marketing de venta. O sea, que tu marketing de venta no puedes hacerle alguna reforma y ahí está, ¿no? Le paso un trapo al suelo para limpiar la tierra y ya está. Que hay mucho más y hay que planteárselo muchísimo mejor. Muy bien. De media, más o menos, ¿cuánto habéis visto que podéis llegar a mejorar un alquiler, o sea, o una venta? Las dos opciones que al final sirven para las dos. ¿Cuánto habéis visto que podéis llegar a mejorar? Pues mira, esto te voy a decir estadísticas oficiales, no te voy a decir las mías porque siempre están, claro, al final eso está bastante cejado. Y en estadísticas oficiales se sube el precio de un 5% a un 25%. Y en el 80% de los casos de venta, o sea que es muchísimo, le voy a decir, es muchísimo el dinero que la gente se deja en la mesa por no preparar bien una vivienda. Vamos a matizar también que hay muchísima gente que le tiene tanto apego a su casa, tanto cariño, que también es cierto que tienen expectativas irreales. Sobre todo ahora que estamos también otra vez viendo una especie de mercado alcista. Se ve mucho, ¿no? Que la gente cree que va a dar el gran pelotazo por su casa o que en dos años, sin hacerle nada, pues la casa se va a revalorizar 100.000 euros. Y eso no es así. Entonces, el mercado es el alcista, pero no a esos niveles. Entonces, bueno, también es interesante trabajar con esos clientes y yo creo que esto le falta un poquito al mundo inmobiliario de educación, más educación sobre realmente cuánto vale tu vivienda. Y no es mi vecino del quinto, lo vendí a un portal, como mi casa es más bonita, pues le voy a sacar un 10% más. No es así. No va así, no va así. Ni siquiera, incluso ni siquiera cuando uno hace pasaciones con testigos, ni siquiera la altura del piso, ¿no? El del tercero tiene que ser más barato que el del quinto, pues eso tampoco es así. Entonces, bueno, me parece que le falta un poquito más de educación por parte de agentes inmobiliarios. No, que eso ahí sí que no me voy a meter en valoraciones de precios, pero falta eso. Falta educar a la gente de decir, bueno, pues no podemos salir al mercado con precios muy reales porque eso no sirve de nada, ¿no? Y no hay home station que valga y no hay tour virtual y no hay nada que valga cuando una casa está fuera de mercado. Vale, pues ya que tocas tema educación, acabamos de lanzar un curso juntos. Si puedes comentar un poco por encima los temas principales que se tocan en el curso, para quien esté interesado. Pues claro que sí. El curso es de home station y marketing inmobiliario, pero sí que he querido, cuando lo preparé, dar un vistazo general, ¿no? Para que alguien que solo hiciera ese curso y no hiciera ningún otro curso sobre inversiones inmobiliarias, pues tuviera algún conocimiento de qué significa recuperar la inversión que hacemos. Cuando hacemos un home station, entonces hablamos un poquito de qué es este concepto. Cuando nace, también contamos un poquito la historia de Bárbara Schwarz, qué beneficios tiene, fundamentalmente, hacer un home station, cuál es el retorno de la inversión. Y luego tenemos unos bloques donde directamente les cuento cómo hacer un home station para distintos tipos de vivienda, ¿no? Una vivienda vacacional, una vivienda de alquiler a largo plazo y una vivienda para venta, porque son tres conceptos diferentes donde las casas se preparan de una manera obviamente diferente. Y la típica pregunta que nos la suelen hacer es, ¿para quién es este curso y para quién no es? O sea, ¿para quién no encaja? Pues es para inversores inmobiliarios, obviamente, gente que realmente quiera rentabilizar y que quiera o bien hacerlo por sí mismo o bien por lo menos, si va a contratar a alguien, saber de qué se trata, ¿no? Que no te vendan gato por liebre. Y no es para gente que quiera hacer chapuzas, ¿no? Obviamente no es para alguien que se cree que invertir en una vivienda es comprarla, pintarla y sacarla a la venta. Al final hablamos, bueno, que no te lo he dicho, pero hablamos mucho de lo que es el marketing inmobiliario y las patas que tiene una venta inmobiliaria, que son muy importantes y que no hay que descuidar ninguna. Pues pasamos ya a desnudar un poco los números de Laura. Muy bien. Si te parece, contarnos un poco tu historia laboral y cómo se ha ido vinculando al dinero, cuál ha sido tu evolución y qué has ido cobrando en cada etapa, en cada fase, aprendizajes sobre dinero, como tú quieras, a tu manera. Pues muy bien. A ver, yo empiezo trabajando en la universidad, lo cual, por la gente que pasa por el podcast, es bastante tarde, pero es cierto que mi padre no quería, bajo ningún punto de vista, que nos sintiéramos con la presión de ganar dinero, ¿no? En casa, el tema del dinero, bueno, nunca fue un tema que se hablara demasiado, ni había o no había, daba un poco igual, ¿no? Y fuimos un poco así, así que recuerdo haber tenido, hasta que no pelear, pero ponerme firme de voy a empezar a trabajar. Y ya cuando estaba en la universidad, empecé con unas pasantías que, bueno, no te puedo decir cuánto ganaba, porque eso era en peso, y hace como 20 años, o sea, que eso hoy sería irrelevante, no sé ni cuánto serían, como unos 50 euros me alcanzaba para tomarme el autobús, ir a la universidad y volver. Y nada, enseguida me salió otra beca de la universidad para hacer investigación básica, pues ganaba casi lo mismo, con la diferencia que por lo menos estaba en el mismo edificio estudiando. Y realmente es que no me recibí, no descubrí qué era lo que quería hacer, y ahí empecé a trabajar, bueno, soy farmacéutica, lo he dicho, y empecé a trabajar en una pequeña clínica de ensayos clínicos, y ahí ya empecé a ver, empecé realmente a ganar dinero, ahí ya ganaba como unos 1.000 euros al mes, más o menos. Me gustaba mucho, yo me gusta viajar, te lo he comentado también ahí fuera de grabación, y entonces me ahorraba todo, me ahorraba todo el dinero para viajar. ¿Qué tal tenías? Pues tendría 23, 23, 24 años, lo sé. Vale, o sea, primer sueldo bien, o sea, 1.000 euros, 23 años, vale. Así es, y encima, pues me llaman de la universidad, donde yo había estado haciendo las becas y tal, y ya era, bueno, hay un puesto de, sobre todo en universidades que tenemos mucho laboratorio, que es ayudante de laboratorio, y me dicen, mira, hay un cubo para poner en una materia que era química, y no tenemos a nadie, nadie lo quiere, pues quiere ser profesora, y bueno, se llamaba JTP creo, jefe de trabajos prácticos o no sé qué, y digo, bueno, pero solo puedo de noche, porque trabajo de 8 a 4, o sea, que podría dar clases en el turno noche, que es de 6 a 10 de la noche, y ya está, digo, podría salir de mi trabajo que queda aquí a la vuelta y entrar aquí a trabajar, así que trabajaba desde 8 de la mañana hasta 10 de la noche, y ahí duplicaba, ¿no?, porque me pagaban otro sueldo igual que este, y me lo ahorraba todo, o sea, no tiene gastos, nunca he sido muy gastadora, la verdad, y entonces, pues nada, ahí guardaba, guardaba, pues lo mismo, trabajé un año, junté dinero, renuncié, me vine a viajar a Europa, buscando un poco un lugar donde vivir, por aquí, y cuando se me acabó el dinero, volví, así directamente, volví a Argentina, pues trabajé lo mismo, 6 meses más, ahí otra vez, bueno, creo que ganaría lo mismo, porque me contrató un laboratorio, por una amiga que se iba, esto que se va 6 meses a hacer, no sé qué, tal, bueno, pues nada, me quedé con su puesto, ganaría lo mismo más o menos, y trabajé 6 meses, cuando volví, dije, bueno, pues ya tengo dinero, me voy a vivir a España, y vine y me lo gasté, ¿eh?, no te creas que... O sea, tú ahorrabas mucho, ahorrabas mucho, pero acumulabas durante tu época de trabajo, y luego te lo gastabas todo viajando. En viajes, pero así, a lo bestia, ¿sabes?, a lo bestia de, nada, pues llegué aquí, pues no sé, supongamos que tenía 4.000 euros, es que no recuerdo, pues nada, me fui a viajar, y cuando sabí que en la cuenta quedan 1.000, pues volví, dije, venga, voy a buscar trabajo, y nada, un poco mi vida es así, ¿eh? Pero literal te quedabas, sí, me decías, voy a buscar ahora, o anticipabas un poquito... No, literal, a ver, anticipaba lo que me daba para viajar, ¿no?, decía, bueno, pues nada, voy a ir acá, tal, pues tengo unos amigos aquí, ta, 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 bueno, volveré y echaré currículums, porque luego te cae, te da miedo, pero lo cierto es que aquí en Madrid viven unos amigos míos, y yo vivía con ellos, entonces, pues tenía como mi red de, ahí no me cobraban nada, la verdad que muy majos, pues nada, en dos días conseguí trabajo, ¿eh?, no te creas, que me costó mucho. Es un tema cultural argentino, porque conozco varios argentinos que es como que no tienen miedo de quedarse en paro, sin dinero, ¿no? O sea, viajan hasta gastarlo y luego da igual, ya encontraré. No sé si es algo cultural o que no tenéis miedo a este tema. No, a ver, está claro, a ver, la inflación argentina este año es del 50%, o sea, tu dinero no vale nada, ¿no?, y es así, tu dinero no vale nada. Entonces, la filosofía de mucha, bueno, de hecho, ahora te voy a contar lo que me sorprendió cuando vine a ir a España, ¿no?, pero la filosofía es, gasta el dinero ahora porque no puedes hacer nada, entonces eso te marca, eso te marca mucho. Yo no sabía lo que era ahorrar, o sea, ¿sabes?, no tenía ni ningún concepto de qué era el dinero ni cuánto, de hecho, cuando llegué aquí tampoco sabía ni que iba a las entrevistas de trabajo y me decían, ¿cuánto quieres ganar? Y yo, no lo sé, y claro, la gente que tienes alrededor, por ahí tenía salarios que no eran bajos para la época, pero que no estaban adecuados a la farma, ¿no?, que al final la farma paga bien, entonces, bueno, pues lo mismo. Entonces me preguntaban, ¿cuánto quieres ganar? Pues 25 y a la siguiente me decían, sí, perfecto, te tomamos. Y entonces iba a la siguiente entrevista, porque en dos días tuve como 7, 8 entrevistas, y a la entrevista, pues 28, y iba pidiendo, ¿sabes? Iba diciendo, a ver, claro, cuando me decían sí tan rápido, estoy pidiendo poco. Iba un poco así, era muy raro. Además, era muy joven, o sea, tendría 26 o 27 años y tenía mucha experiencia. Entonces eso también me jugaba un poco a favor. ¿Al principio, cuando ahorrabas, ahorrabas en pesos? No, en dólares, nadie ahorra en pesos. Y eso que en esa época era mucho más estable, pero nadie, nadie, no. Yo cobraba, me dejaba ahí, no sé, es que no sé cuál ni qué decirte, 200 pesos y el resto compraba dólares. Y todo el mundo lo hace así, ¿no? Porque si no, o sea, es perder dinero. Es imposible, es que no te vale nada. Mira, he estado ahora en Argentina, hacía cuatro años que no iba. O sea, pues hacía cuatro años, salía con mil pesos en el bolso y se me iban, ¿no? Lo gastabas en el día de, va, compra, salida, salida. Bueno, ese año tenía 10 mil pesos y se me iban. O sea, es una brutalidad, es una brutalidad. Habremos subido un poquito nosotros el nivel de gasto, pero no era para tanto. O sea, era una cosa como, digo, cada vez que voy estoy perdida. No sabes si te están cobrando caro o barato porque no hay parámetro. Pero choca, ¿eh? Para los que estamos acostumbrados a décadas de un 2% o lo que sea, choca mucho escuchar esto. Y bueno, que ahí se vive así y es lo que dices, que al final tienes que buscar otras formas y se ahorra en dólares o en otras monedas o se invierte, supongo. Pero qué bestia. Inversiones pocas, ¿eh? La gente no tiene casi cultura de inversión. Siempre que estamos ahí, bueno, ¿qué hago? ¿Qué invierto? Pues todo el mundo le digo, pues invierte fuera para empezar. O sea, no es nada. Pero no hay cultura, porque es lo mismo que te digo, que no hay cultura del ahorro. Y a mí eso me chocó un montón cuando llegué a España, que todos mis amigos, toda la gente que conocía, pues ahorraba muchísimo de su sueldo. Y yo, sin embargo, pues quiero vivir aquí, pues lo que cueste, ¿no? Quiero, no sé qué. Y no soy muy gastadora, pero sí que me gusta vivir en casas donde esté cómoda, donde esté contenta, que sean bonitas. Y luego me gusta viajar. Entonces, claro, eso, no sé, creo que al principio ganaba 1.500 euros, ¿no? Cuando empecé a trabajar aquí y ahorraba casi 700. Es que era una barbaridad, ¿no? Entonces venía mi madre a los pocos meses, venga, nos vamos de viaje, pum, quedo en cero la cuenta otra vez. Y no me preocupaba porque tenía una capacidad de ahorro tan grande que tampoco me preocupaba. Y como era anti-hipoteca, o sea, siempre fui anti-deuda y anti-hipoteca, hasta que no cambié ese chip, pues me gasté el dinero viajando. ¿Qué te hizo cambiar el chip, Laura? Pues en el último viaje, estuve dando vueltas por el mundo dos años con mi marido y ahí empecé a leer, cuando estaba en Bali, como estás tú ahora, pues empecé a leer mucho de finanzas personales, pues no sé, me dio ese chip de empezar a adentrarme en un poco, quería, no quería volver a la farmacia, quería tener que crear mi propia empresa, pero no sabía qué hacer, estaba como muy perdida. Y bueno, empecé a leer, leer, leer y digo, bueno, pues hay que perderle el miedo a la deuda, a la deuda buena y tenerle mucho respeto a la mala. Es verdad que yo nunca tengo deudas de tarjeta de crédito ni de nada de eso, creo que ni lo considero como dinero mío, ¿sabes? Dinero que entra, se pagan los gastos diarios y no existe la tarjeta de crédito. Pero sí que dije, bueno, pues hipotecas no están tan mal. Y ahí fue como le empecé a perder el miedo. También es cierto que la primera hipoteca que saqué, la saqué por el máximo que yo creía que quería pagar, ¿no? Que digo, mira, si pasa una catástrofe, que me quedan dos ocupas en la casa, que no sé qué, no sé cuánto, lo puedo seguir pagando y puedo seguir viviendo bien y manteniendo mi calidad de vida y no voy a estar preocupada. Y lo mismo, ¿no? Tengo un alquiler que si pasa algo, bueno, pues nada, me voy de aquí y si no puedo pagar más, me voy de aquí y me voy a algo más pequeño, que no hay nada. Pero tener esa tranquilidad me daba, pero veo que no me lanzo como otros que hacen ruedas mucho más rápido. A mí me cuesta mucho más decir, venga, pues vamos a la siguiente hipoteca y a ver cómo lo hacemos. Vale. Y a nivel laboral, no sé si ha habido mucho salto, pero tu situación actual, ¿cuál sería? Pues, ¿cuánto gano me quieres decir? Pues mira, de la farma ahora trabajo cuatro días a la semana y, bueno, estoy en unos 65.000 al año, más o menos, son unos 3.000 euros casi por mes. Es verdad, la verdad es que he ido creciendo mucho, porque es verdad que también hace muchos años que estoy trabajando aquí, pero hace dos años me pedí una reducción de jornada y, ¿no? Muy consensuado con mi marido. Mira, pues si realmente queremos que Malaga Home Station avance más rápido, pues necesito tener un día libre para dedicarme a planificación, a montar, etcétera, etcétera. ¿Y trabajas más horas esos cuatro días o no? No, no, es una reducción de jornada. No trabajo las mismas horas. Y nada, pues ahí también es verdad que hice un cambio lateral en mi carrera. Llegué un momento que dije, pues me quiero dedicar a inversiones. Antes de saber que me iba a dedicar al Home Station, me quiero dedicar a inversiones y para eso necesito tiempo. Entonces, dejé de estar en la parte clínica operativa donde maneja gente, donde tenía muchas responsabilidades, hice un cambio lateral, me pasé a finanzas y ahí ya dejé de tener un equipo a cargo, etcétera, etcétera. A nivel de sueldo, obviamente se resiente porque las subidas no son como antes, pero por otro lado me dejaba muchísimo más tiempo libre y a los dos años pedíse a la reducción de jornada. Dije, bueno, pues ya está. Y bueno, estoy dos o tres años más tarde y estoy en lo que ganaba, ¿no? Antes de pedir la reducción de jornada. O sea que en ese sentido, como muy tranquilo. Y has comentado, bueno, no sé si lo has comentado durante el podcast o fuera del podcast, pero has comentado los dos años sabáticos. ¿Cuándo fueron y cómo fue? Pues fueron en el 2017 y 2018, pues lo mismo, ¿no? Llevábamos cinco años sin viajar. Bueno, además de ese viaje primero, tuvimos otro con mi marido cuando nos casamos, que nos fuimos seis meses. Y luego llevábamos como dos o tres años ya viviendo en Madrid y le digo, pues me quiero ir. ¿Qué te parece si hacemos un ahorro absoluto y bestial y nos vamos a viajar dos años? Y estuvimos dos años ahorrando y luego agarramos todo ese dinero y nos fuimos a viajar por el mundo. Entonces, vamos, es que empezamos a ir por Nueva Zelanda, estuvimos dando vueltas y llegamos a Latinoamérica. Hicimos 16 países en 17 meses, una cosa así. Hasta que se nos quedamos sin dinero otra vez. Iba a ser de dos años y terminó siendo de un año y medio. Cuando nos quedaban 3.000 euros más o menos dijimos, venga, vamos a comprar los pasajes de vuelta y terminamos ahí en Colombia y nos volvemos. ¿Cuánto conseguisteis ahorrar? O sea, hicisteis un periodo de ahorro para poder viajar. Más o menos esa planificación de cuánto fue. Fueron 50.000 euros, más o menos. Sí, bueno, es sin el más o menos. Creo que fue eso, pero luego es verdad que mi marido es fotógrafo. Entonces, sí que trabajó, no sé, volvíamos a Europa a ver al perro o tal. Pues ahí aprovechaba y trabajaba, ¿no? Y hago dos meses de trabajo y volvemos. Y ahí eran dos años y os lo fulminasteis en uno y medio. Sí, a ver, el primer país fue Nueva Zelanda y eso ya se convió al presupuesto de cuatro meses. Digo, bueno, pues ya está, ¿no? A disfrutarlo. O sea, queríamos hacer las cosas que teníamos ganas de hacer y no nos importaba si era un año, dos años, cinco años. Pero lo cierto es que, claro, ahí cuando empecé a leer y a ver de inversiones y de tener ingresos constantes, digo, bueno, a ver, si este dinero lo hubiéramos metido. No solo este, ¿no? Sino mucho más. Si hubiéramos tenido ese hábito de ahorrar y de con cabeza, ¿no? Y de mover el dinero, pues posiblemente seguiríamos viajando o viviendo más que... Porque uno piensa que cuando viajas dos años no es lo mismo que viajar dos semanas. Entonces vas mucho más tranquilo, te vas moviendo a otro ritmo. Entonces es como que estás viviendo en cada sitio, ¿no? O estás mínimo una semana en cada ciudad. Si te gusta, te seguís quedando. Si no te gusta, te vas más rápido. Entonces es otra forma de vida. Y a mí siempre me hubiera gustado ser nómada digital, ¿sabes? Pero, claro, todos mis intereses no pasan por el mundo digital. Entonces, bueno, aquí estamos haciendo home station. Porque 50.000 euros, lo típico de meterlo en la calculadora, simulador de inversión y tal, da interesante, ¿no? Te quieres mover, claro. Te quieres morir de haberte lo gastado. Pero decís, bueno, nada. Sobre todo porque, bueno, en Asia más que nada nuestro presupuesto eran como 1.000, 1.500 euros al mes. Es un chiste. Es que no es nada. Nada, nada. Luego, es verdad que cuando estábamos por Europa era más caro y Latinoamérica era un poquito más caro también. Pero digo, mira, yo me quedo en Asia tan contenta, ningún problema. Vale. Pues, ¿cómo llegas al home staging? O sea, tú tienes, eres farmacéutica. ¿Y cómo llegas a montar este proyecto? Pues, como te dije, estaba buscando algo para hacer y no sabía qué. No sabía qué, no sabía qué. Pues, empezamos a buscar inversiones inmobiliarias. Y me pasó que en el margen de dos, tres semanas, entramos, nos muestra un inmobiliario, una casa que le habían hecho un home staging, lo cual era bastante rara porque nosotros buscábamos casas más bien feitas. Y, entonces, ahí le pregunto, le digo, ¿pero esto qué han hecho? Le digo, esto es como los programas americanos, ¿no? Aquí, tal. Y, bueno, me lo cuenta, me dice que sí, que tienen una home staging en plantilla, tal y cual. Vale, estupendo. Pues, me quedo con eso. Saliendo, ¿no? Le comento a mi marido, es que esto me encanta, me encanta. A mí lo haría, me veo todos los programas de reforma, o sea, me veo haciéndolo, ¿sabes? Y, a la semana, vamos a un congreso inmobiliario en Barcelona y aparece una persona, Ana García, hablando del home staging, vendiendo su curso y tal. Y, bueno, fue inmediato, fue amor a primera vista, ¿sabes? Digo, me voy a dedicar a esto. De hecho, yo llego del congreso, llamo a mi jefe y le digo que renuncio. Directamente. Pensando las cosas. Exactamente, exactamente. Ahí la gata. Y, bueno, y él, como me conocía, me dijo, mira, acabas de volver de un viaje de dos años, estoy segura que no tienes, vamos, que no tienes ni un duro en cuenta. Piénsatelo. Bueno, y él fue un poco el que me convenció de hacer un movimiento lateral para mantener un sueldo y poder empezar la empresa. Y, la verdad que, bueno, tenía razón. Tenía razón. Me resulta fácil compatibilizar en este momento, ¿no? Teniendo gente que trabaja conmigo, bueno, mi marido es el que hace las fotos, mucho trabajo en equipo. Pero es cierto que hay meses que trabajo de lunes a lunes. Pero, bueno, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer, no? Vale. Y, entonces, a nivel de ingresos, ¿qué tal está yendo? Está yendo bien. Este año ya empezaremos a ganar dinero porque lo que tiene el home station es mucha inversión, ¿no? De final, de material de decoración. Entonces, calculamos que este año ya ganaremos dinero. En cuanto a facturación, la verdad que el año pasado fue muy bien, pero reinvertimos todo. Fueron unos 20.000 euros y este año calculo que duplicaremos. Duplicaremos la facturación y, bueno, ahí ya podremos ganar dinero. Esperemos. Vale, entonces, tienes tu sueldo. Y tienes esto, y luego supongo que alquileres, rentas. Tengo, exacto, tengo los alquileres, las dos casas de alquiler, que son 1.600. Luego tengo un vacacional con mi madre y con mi hermana. Pero, bueno, eso está en una empresa y se genera ahí. O sea, que eso no se toca y, además, es como siempre lo pienso que es dinero de mis padres, ¿no? De mi madre y de mi hermana. Y luego hago inversiones, pero muy poquito, en bolsa. Tengo un fondo, tengo cosas, pero que, vamos, que ni considero que dan dinero porque es dinero que está ahí reinvirtiéndose. Y muy de a poco, muy poco de cripto, crowdlending. Bueno, como que intento que del dinero que entra todos los meses, una parte siempre vaya a inversión. Y luego el dinero que entró a inversión no puede salir. O sea, no sale. Si ya está invirtiendo, no sale. Así que, pues mira, recientemente me he metido también a comprar plantas de marihuana. Porque estábamos hablando con unos amigos de organizar un viaje. Y digo, y claro, y nos decían argentinos, decían, eso es mucho dinero. Le digo, pues se para 50 dólares todos los meses, tal. Y en dos años hacemos un viaje ahí a Japón caro y tal. Y digo, bueno, yo lo que voy a hacer es comprar plantas de marihuana que me dan como un 50% cada tres meses, tal. Y mira, si me va bien, me pago el viaje de aquí, ¿no? Y es la primera vez que hago una inversión pensando en, pues nada, en divertirme. Y no solo que sea dinero, que luego vaya a otra inversión. ¿Cómo inviertes en marihuana? Pues una, vamos, una empresa que tiene, que cuando tú compras la plantita y cada planta cuesta 50 euros. Y nada, son tres meses de crecimiento, luego 15 días más de corte y tal. Y luego te venden, te venden a ti la cosecha, ¿no? Y ahí puedes invertir y tal, claro. Todo es legal, ¿no? Todo es legal, es marihuana medicinal para países que está probado y tal. Es una empresa española, de hecho, creo. O que tiene una final española, o sea que sí, 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 todo es legal. Además, cuando empiezo con estas cosas, empiezo siempre con muy poquito. Digo, a ver cómo va, lo dejo un año para ver qué tal va y tal. Bueno, igual luego te la clavan, ¿eh? Que tengo criptos donde el primer año fueron estupendamente y luego ha sido lo mismo que todo. Oye, y a nivel de porcentaje, o sea, distribución, más o menos, ¿cuántos serían tus activos? O sea, ¿tu total de patrimonio o cuánto, cómo estaría distribuido? Pues te voy a decir que casi un 90 y más, ¿eh? 93, 94% es inmobiliario, inmobiliario. Lo mío es el 100%, luego lo demás es residual y es por tener, ¿sabes? Quiero Bitcoin por sí. Que bolsa por sí, que ahora, bueno, ya hablemos de la bolsa. Entonces es todo por sí. Y nada, y todo como muy pequeñito, hago todo como muy controlado, ¿no? 100 euros al mes a mintos, pues se puede decir, ¿no? 100 euros al mes a crowdfunding, 100 euros al mes a acciones, 100 tal, bueno. Va todo así muy controlado. Y luego el dinero que van generando esas cosas, pues, se reinvierten, ¿no? Si es verdad que hemos dado algún pelotazo con criptos y tal, pero eso se mantiene ahí. O sea, así como se ganó, se perdió en la siguiente. ¿Has dicho que lo que entra no sale? O sea, ¿todavía no has sacado? No hemos sacado, no hemos sacado. Así que hacemos trasvase, ¿no? De, bueno, tengo tanto, suponete, no sé, ahí llega a ser 10.000 euros en cripto. Pues nada, vendo y si quiero comprar una casa, sí que tengo ahí, ¿no? Este tipo de cosas. Pero siempre es para inversión, no sale de lo que es el ámbito de invertir. Vale. Y tienes puesto como una regla, has dicho que más o menos intentas invertir cada mes, pero tienes una cifra o un porcentaje objetivo de inversión. Sí, tengo un 10% de los ingresos como porcentaje de inversión que, bueno, por ejemplo, ahora estoy acumulando. Porque creo que viene, creo que, bueno, estoy acumulando porque estoy buscando, no es que creo que viene, estoy buscando alguna oportunidad inmobiliaria, entonces ahora acumulo, acumulo, acumulo. Cuando veo alguna cosa, pues ahí voy metiendo, pero sí. ¿Cómo ves el mercado? A ver, veo que está alcista, veo que vienen momentos de mucha incertidumbre. Málaga también es, voy a decir que es una burbuja, ¿vale? Y yo solo invierto por aquí. Y es una burbuja porque cuando Madrid y Barcelona estaban en movimientos laterales, Málaga seguía creciendo. Entonces, ahora se vende, se vende todo al precio que sea. Y lo que veo es que hay muy pocas oportunidades reales. No de las que te llamo en inmobiliario, tengo aquí un pedazo de oportunidades. Es un 2% de rentabilidad. Entonces, bueno, veo eso, que hay una cierta euforia en el mercado, con lo cual, pues es un buen momento también para entrar, pero para entrar con muchísimo más cuidado que cuando estamos en un mercado bajo, ¿no? Yo creo que si esto sigue tirando para arriba un par de años, pues nos vendrá bien a todos. Y también depende mucho del modelo. Es verdad que ya hace dos años buscaba para hacer flips, ¿no? Comprar, reforma y venta. Y ahora estoy buscando para alquilar porque creo que para flips ya se perdió, ¿no? Si surge alguna inversión que valga la pena, la haré. Pero en general ahora estoy más bien buscando para largo plazo, para mantener en patrimonio. Entonces, bueno, hay que ir evaluando a cada rato. No sé cuándo saldrá eso. Capaz que justo, mira, un crash del mercado o algo. ¿Has hecho algún flip ya de comprar para vender? Sí, 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 sí. He hecho. Bueno, la verdad que bien contenta, sobre todo. A ver, también trabajo con inversores. Entonces, bueno, también hay dinero de otro. Es más fácil, ¿no? Uno los ayuda y tal, pero no es la misma presión que cuando es tu dinero. Pero sí que he hecho uno ya. Y la verdad que sí que la rentabilidad es un 20%. Claro, mi optimista era de un 35, lo tenía que decir. Porque el papel era 35, ¿no? Claro, claro, ahí era eso. Bueno, tengo mis tres escenarios y, bueno, me salió el medio que era normal, que era el que había que esperar. Pero uno, claro, cuando se pone ahí dice, ¡guau, puedo ganar tanto! Bueno, hemos también pensado que era mejor una venta rápida, ¿no? Porque, bueno, lo que tiene esto también de saber de home staging y tal, es tú sabes cuándo sacarlo en el mercado. Y cuántos días va a estar eso a la venta, que eso voló, vamos, bueno, voló. Y tenemos la suerte que no es como en Barcelona, que hay que esperar al ayuntamiento, a no sé qué. No, aquí ya está, pim, pim, tengo dinero. Pues aquí está. En 15, 20 días está la operación casi terminada. Si tienen cash, está muy bien. Y, o sea, haces esto, ¿no? Coges dinero de inversores y tú, ¿qué te quedas de una operación? Hay de... ¿Atránsito? ¿Rango? Bueno, es que depende de lo que hagamos, ¿no? Es, vamos a decir, mínimo un 15%. Y si traigo yo la operación porque me llegó a mí por, no sé, un fondo que tiene, pues hace poco hemos hecho una oferta a un edificio que luego se cayó y eso iba a ser como un 25%. Pero porque, claro, había conseguido yo el edificio, tal, nos íbamos a encargar de hacerle el trabajo que le faltaba para terminarlo. Y luego sí íbamos a dar una inmobiliaria para la venta. Pero, bueno, entonces ahí sí que había más trabajo, vamos. Más trabajo. Si hago una asesoría que muchas veces me llaman inversores que están empezando y eso me doy cuenta un montón de gente que necesita un empujón, ¿sabes? Que necesita a alguien que le diga sí o no, no te metes ahí ni loco. Y eso sí, son 250 la asesoría. Entonces, bueno, hay muchos grados de, mucho rango de crecimiento, ¿no? Pero sí, entre un 10 y un 25, un 30, digamos. Muy bien. Y no lo hemos hablado. ¿Patrimonio total ahora quitando hipotecas y, o sea, sumando patrimonio neto? ¿Más o menos rango por donde estarías? Bueno, entre 150 y 200 mil, quitando deudas. Quitando deudas, muy bien. Más o menos, más o menos. Y te has marcado, ¿no? Lo he hecho esta mañana, ¿eh? Hace tiempo que no revisaba esto, que yo antes todos los meses era muy constante revisando los números y tal. Pero lo he dejado de hacer tanto y digo, venga, lo voy a revisar esta mañana a ver cómo vamos. No me he marcado ningún objetivo, la verdad. A ver, mi objetivo es de cash flow. Yo quiero tener, siempre lo he dicho, yo quiero llegar a mis 45 años, que me quedan 5, con un objetivo de cash flow, que creo que, vamos, que lo superaremos, que son unos 5.000 euros por mes, que es lo que yo considero que voy a vivir tranquila y me va a dar dinero para ahorrar y para seguir trabajando, ¿no? Pero, bueno, mucho más cómoda. ¿Y tu intención sería poder dedicarte 100% a esto en un futuro? A ver, sí y sí y no. Voy a decir, me quiero dedicar 100% al cuidado de mi patrimonio, al crecimiento de mi patrimonio, pero como te he dicho, soy muy inquieta. Tengo, me gustan muchas cosas, entonces lo que quiero es ser dueña de mi tiempo, ¿no? De lo que más me empieza a pesar ahora es el horario de oficina, el 9 a 6. Luego a mí no me importa trabajar, me doy súper bien de mi trabajo, me encantan mis compañeros y tal, pero el estar, eso es lo que me pesa realmente. Si no, pues me daría igual, ¿sabes? Viviría toda la vida así, entonces lo que quiero hacer es dueña un poco de mi tiempo y de poder irme dos meses a otro país y poder vivir. Y eso, claro, haciendo home staging, pues es muy difícil porque tienes que estar aquí, entonces, bueno, buscar la manera de invertir para poder apalancarme y ver también cómo cambia el mercado, porque creo que el home staging tiene mucho margen de crecimiento, pero también creo que va a llegar un momento donde va a pasar a ser una tecnología obsoleta, ¿no? Donde ya estemos tan metidos en el metaverso y tal que no nos creamos nada. Entonces, bueno, creo que también va a tener una vida útil, pues no sé, 10, 15, 20 años y habrá que pivotar y habrá que evolucionar con el mercado y ver qué es lo que se viene y a dónde estamos, pero creo que las bases seguirán siendo las mismas, ¿no? Porque al final lo importante es el contenido y no cómo lo hacemos. Hombre, realmente, al menos en España el recorrido le queda aún porque no se ve mucho, o sea, sí que cada vez la gente lo hace un poco mejor, quizá incluso de manera natural, pero el hecho de un poco mirar lo que es el retorno de cada euro que inviertes en dejar algo mejor, lo veo bastante reciente, o sea, no se hace muchísimo y aún ahí la mentalidad de, no, no, yo ya no, esto lo quiero vender o lo quiero alquilar, ya no me tomas dinero, ¿sabes? Exactamente, exactamente, exactamente. Creo que no hay esa conciencia del retorno y luego no hay esa conciencia de darle a la gente lo que necesita y eso a mí siempre es lo que más me preocupa, ¿no? Eso digo, mientras mejores viviendas estemos dándole a la gente que vive en la ciudad, pues mejor calidad de vida, más empezaremos todos a exigir, ¿no? Y me pasa a mí, yo vivo en una casa donde te dije que pago bastante más de la media en Málaga y sin embargo la cocina no está reformada y dices, pero de verdad, de verdad, no. Y cada vez que hablamos con la dueña, no, no, eso sí está nuevísimo, que va a estar nuevo, si es de los 70, ¿qué me está contando? Y es así porque no hay eso de cuidar a tu mejor pagador, o sea, a mí mis inquilinos son mis mejores pagadores. A mí no me entran 1.600 euros de ningún otro lado por no hacer prácticamente nada, entonces cuando me llaman, porque tienen un problema con no sé qué tal, pues le mando el seguro inmediatamente o resuelvo eso, entonces sí que quiero que vivan cómodos, que estén bien y que podamos tener esa relación donde te doy algo de calidad y por lo que tú me pagas y cuando todos nos acostumbremos a poder pedirlo en cualquier rango de precio, porque claro, al final, pues si nos vamos a lujo podemos exigir y no es así, creo que todos deberíamos vivir. No hay vivienda digna y basta de dejar los muebles de la abuela para los alquileres y basta de sacar a la venta cosas que parece que hubo un asesinato, ¿no? Es que es muy difícil. Oye, Laura, si te cayera, seguro que ya las he escuchado alguna vez, pero si te cayera un millón de euros limpio, totalmente limpio para hacer lo que quieras, ¿qué harías con este dinero hoy? Adivina, ¿qué es lo primero que haría? Voy de viaje, ¿no? Bueno, es un viaje, que madre mía. A ver, no, creo que ahora que tenemos ya mucho más incorporado el tema de la inversión, pues eso, buscaría ahí inversiones, un edificio interesante, ¿no? Un millón tampoco es que dé para un montón, pero sí que buscaría algo que me diera ese cash flow, que me permitiera viajar, entonces invertiría unos 800.000 euros. Luego, con 100.000, ¿sabes? Compararía Bitcoin y tal, alguna alternativa, formar el pelotazo y eso. Y luego si a nosotros 100.000, pues nada, no me esperéis. ¿Sabes? Lo tendré ahí, de cash. Avali, Avali otra vez. Claro. Y si sacamos el dinero de la ecuación, o sea, si tuvieras ya todo cubierto, tuvieras más de esos 5.000 de cash flow mensuales y muchísimo patrimonio, ¿qué harías en tu día a día si no tuvieras ningún objetivo de dinero, digamos? Bueno, a ver, para mí, igual el dinero nunca es el objetivo, ¿no? Eso es como que te decía, a mí si hay cero euros en mi cuenta, me da igual, ¿no? Nunca pasa a ser el objetivo general del dinero, entonces, pues, no, creo que haría eso, me la pasaría buscando inversiones, viendo qué hacer, haría los cursos que quisiera, ¿no? Es que soy muy inquieta, me movería mucho. A ver, sí que creo que el hecho de no trabajar o de tener ese cash flow me va a permitir liberar tiempo, que es lo que quiero, entonces me dedicaría a, ahí tendría mañanas más tranquilas y en vez de trabajar de lunes a lunes como ahora, pues nada, tendría mis semanas libres también y con mucho más tranquilidad. Pero seguiría en lo mismo, seguiría este mundo. A mí es que pensar estar tirada en una playa todo el tiempo, aunque parezca que uno en un viaje de dos años hace eso, pues no es cierto, ¿no? Estás todo el tiempo enfrentándote a nuevas experiencias, pues necesitaría exactamente lo mismo en mi día a día. Estar por aquí haciendo cosas nuevas, conociendo gente nueva, moviéndome por otros lados. Bueno, tomaría más café con amigos y tal, pero luego sería bastante parecido. ¿Recuerdas la última vez que cambiaste de opinión sobre algo? O sea, no sé si un cambio radical, pero algo que decías, ostras, esto siempre es así, ya no pienso así. La última vez, no sé. A ver, de los más grandes y con respecto al dinero fue el de la hipoteca, el de la deuda, que yo jamás en la vida compraré una casa. Y si la compro será en Argentina porque es mi país. Pues mira, nada que ver. Eso ha sido un cambio radical, pero vamos, que cambió bastante de opinión, porque al estar constantemente leyendo, o sea, yo leo 50 libros al año, 52 este año, y al estar ahí, cambias todo el tiempo de opinión, piensas que no, lo mismo que del mercado, del tipo de inversiones. Antes pensaba que iba a ser muchas inversiones más bien en acciones y tal, que eso era lo mejor, y ahora digo, no, pues el inmobiliario a tope. O sea, le tenía, vamos, le tenía como una alergia a tener una casa. Para mí era tirar el dinero a la basura. Sí, es común también. ¿Qué estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo un libro que se llama Palabras que cambian pensamientos. Lo estoy diciendo en inglés, Words that change minds. Y la verdad me está dejando muy, muy alucinada. Es la segunda vez que lo leo, porque lo terminé de leer hace dos meses. Y dije, le tengo que dar otra vuelta a ese libro, porque me ha quedado mucho ahí en el tintero y está muy, muy bien. ¿De quién es? Uy, me mata. Luego te lo busco. Era pregunta de examen, casi. Sí, sí, con idea. Muy bien. Vale, ¿y una persona a quien estés muy agradecida? Una persona, pues. Tengo muchísimas personas, ¿no? No te voy a decir mi familia, porque eso lo dice todo el mundo, ¿vale? Partiendo de ahí, de mi familia y mi pareja, pues, a nivel laboral, he tenido grandes mentores, ¿no? Jefes y gente que me ha acompañado en mi carrera. Ana Sánchez es una de ellas, que fue una project manager con la que trabajé, íbamos de la mano. Pero también otros jefes al que llamé diciéndole, me voy de aquí, ¿no? Muchos jefes que me han ayudado mucho al desarrollo personal, ¿no? No quiere decir que hayan hecho la vida más fácil, pero sí que han visto que podía mejorar en ciertas cosas y me han planteado, ¿no? Esto de ver por aquí, ver por acá. Y me han ayudado muchísimo. Luego a mis compañeras Homestager, que somos un grupo que al final es una profesión que ahora está creciendo muchísimo. Pero cuando empecé yo hace unos tres años, pues, éramos muy pocas y nos dábamos muchísimo soporte. Y hoy seguimos con esa red de ayuda y de contactos y de realmente no juzgarnos y ayudarnos unas a las otras. Entonces, espero que eso se mantenga durante muchísimos años más y con las siguientes generaciones de Homestaging que vengan, porque es muy bueno. Luego también estoy en un grupo de networking que este año me toca presidir el grupo. También estoy muy agradecida a la persona, ¿no? Que me eligió para ser presidente de este año, pues, a Valio, por permitirme hacer un curso. Pues, estoy muy agradecida por muchas cosas, ¿no? Creo que estoy en el momento de mi vida en el que puedo decir sí a todo, a todo lo que sea nuevo. Ya llegará el momento en el que diga no y seleccionaré muchas cosas. Bueno, nosotros también muy contentos, ¿eh? Que la verdad es que ha quedado un curso chulísimo. Y, bueno, como se puede ya escuchar por toda la conversación, trabajar con Laura es un gusto. Todo el día está riendo y todo el día es buen rollo y optimismo. Así que, nada, ha sido un placer también por nuestra parte. Gracias, Jorge. Y última pregunta ya, Laura. ¿Estás colaborando o donas dinero o tu tiempo a alguna asociación, a alguna ONG, a alguien en concreto? Pues, sí. La verdad que a varias ONGs tenemos un presupuesto. Así como tengo el de inversión, tengo un presupuesto asignado también para donación. Bueno, a Málaga acoge, que es un, claramente, de acogida aquí en Málaga, desde la provincia de Málaga, ACNUR, Médicos sin Frontera, Cruz Roja. Ya, pues, varias tenemos eso ya, el típico que nos sacan por mes un dinero y luego siempre nos llaman a fin de año cuando se acerca la paja de Navidad para pedirnos donaciones extras. Entonces, sí que colaboramos. Luego, durante mucho tiempo fui casada de acogida de perritos, que también me gusta. Ahora ya lo podemos. Pero, sí, intentamos que eso, sobre todo colaborar con asociaciones que nos gusten, ¿no? Que sí que estemos muy alineados con eso. Entonces, bueno, claramente tenemos una... Tenemos algo muy perdido, ¿no? Cruz Roja, Médicos sin Frontera, está todo muy alineado con nosotros. ¿Y hay un presupuesto fijo o va cambiando...? No, hay un presupuesto fijo que lo hacemos al año, que empezó siendo un 10%. Luego, pues, con la pandemia lo tuvimos que bajar a un 5% de los ingresos mensuales y, bueno, ahí iban siendo. Y luego el resto, pues, hacemos esas colaboraciones a fin de año. Es lo típico que te llaman, ¿no? ¿Eh? ¿Puedes hacer una colaboración especial de 400 euros? Y tú, ¡ah! ¿400 euros? Venga, a ver cuánto podemos. A ver, yo siempre caigo. Espero que no me llamen mucho. Pero bueno. Es así, el otro día me llamó otra y digo, es que ya, le digo, no me queda más presupuesto, ya lo tengo todo asignado de este año. Y me dice, no, porque es más fácil que done la gente que ya done que el que no done. Y digo, es que has razón. Muy bien, Laura. Pues, nada, ya estaríamos. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues, podéis encontrar en muchos sitios. En Instagram, como malaga-hs, en mi página web, malaga-hs.com, en LinkedIn, como Laura Venegas HS. Luego otros postos, como tú, en Valio, me podéis encontrar también. Tengo un podcast que se llama Malaga en digital, que va sobre todo a emprendedores, a gente que quiere montar sus nuevos proyectos. Pues, un millón de gracias, Laura. Ha sido un placer, siempre sonriendo. Y, nada, gracias por este nudismo financiero tan completo. Pues, cuando queráis, chicos. Y muchas gracias a ti, Sergi. Y que vaya muy bien. Que vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.